Hola, bienvenidos a Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Desde la fotografía, el cine, la televisión, el video, el trípode ha sido una herramienta fundamental para tener planos estables. Antes de colocar la cámara sobre el trípode debemos asegurarnos de que la cabeza esté totalmente fija. Para eso aseguramos todas las perillas, soltamos la perilla independiente de la platina y con este botón rojo la sacamos. El trípode se compone de tres partes. Una es la platina que es la conexión que nos da la cámara con el trípode para poderlo asegurar. La manera correcta de colocarla es la siguiente. Vemos la descripción que dice lente, la colocamos hacia el lado donde está el lente y apretamos inicialmente con los dedos y luego con una moneda nos ayudamos para que podamos asegurar bien la platina. La manera correcta de colocarla es de atrás hacia adelante. Entonces, entra la cámara, se activa este seguro rojo que permite que la cámara no se vuelva a salir. La colocamos hasta que nos dé la platina acá y apretamos el seguro de la platina. El segundo es la cabeza del trípode. La cabeza se encarga de mantener la estabilidad del trípode, la seguridad y la fluidez en los movimientos de la cámara. En este trípode, por ejemplo, encontramos que para realizar un paneo tenemos una perilla de seguridad y un dial de tensión. Si nosotros soltamos la perilla de seguridad, podemos mover el paneo. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos el paneo en tres. Este número tres significa que está en tensión tres. Si nosotros la empezamos a soltar, llegando hasta cero, vemos que la tensión es mucho más fluida. Funciona de igual manera al momento de hacer el tilt. Vemos que tenemos una perilla de seguridad que asegura o desasegura la cabeza y un dial que nos permite aumentar o disminuir la tensión del tilt. Si tenemos un terreno demasiado inestable y las patas no nos dan el suficiente nivel, podamos mover la cabeza del trípode y así lograr compensar ese nivel que nos hace falta. Todos los trípodes cuentan con un nivel de burbuja. Si la burbuja está en el centro, es porque el trípode está totalmente nivelado. Y el tercero es las patas. Cada pata está dividida por dos secciones. Cada sección está soportada y asegurada por una perilla que al momento de abrir la perilla y de expandir el trípode nos da la altura que necesitemos. Para ver más videos como este, ingresa al playlist del Centro de Medios Audiovisuales Sonido, Cámara y Acción en el canal de YouTube del Poli. También puede seguirnos en nuestras redes sociales.